¿Cuáles son esos síntomas? Vamos a ver hasta 14 síntomas de que los riñones pueden no estar funcionando adecuadamente. El primero es lo que llamamos un recorte de diuresis. ¿Qué significa esto? Pues hacer menos pipí. Si ves que la cantidad de orina que emites ha disminuido drásticamente en un corto periodo de tiempo sin cambios en la ingesta, pues esto puede ser un problema. Si ves que no haces nada de pipí, si la orina se ha cortado completamente y no orinas desde hace tiempo, pues aún puede ser más grave. Puede ser un síntoma de que las cosas no están viendo bien a tu riñón. El segundo punto son los famosos edemas con D, sobre todo de miembros inferiores, de pies, de tobillos, de las piernas. Son una inflamación, una acumulación de líquido de líquido en el tejido celular subcutáneo que hace que aumenten de volumen, aumente el perímetro de los tobillos, de las piernas, de los pies. Los pies están hinchados, es una hinchazón. También pueden ser síntoma de que los riñones no funcionan bien, al igual que puede ser síntoma de que el corazón no funciona bien. Los edemas aparecen en muchísimas patologías. El tercer punto, disnea. ¿Qué queremos decir los médicos cuando hablamos de disnea? Dificultad para respirar, me falta el aire. Cuando el riñón falla hay una acumulación de líquido en el organismo. Imaginad los riñones como el grifo que se abre y permite que salga líquido, porque no podemos meter líquido, beber y que no salga líquido, porque nos convertiríamos en una burbuja hinchada. Pues eso es básicamente lo que ocurre cuando el riñón no filtra bien, no funciona bien. El grifo está cerrado, nosotros seguimos bebiendo, seguimos comiendo, seguimos ingiriendo líquidos y el balance hídrico es positivo. ¿Y con esto qué pasa? Pues que con un balance hídrico muy positivo, a nivel cardiopulmonar se produce la disnea, se produce la falta de aire, la dificultad para respirar. El cuarto punto es el cansancio o en términos médicos, astenia. Es un síntoma muy inespecífico, pero también puede darse en la insuficiencia renal en los problemas renales. El quinto punto es igual de inespecífico, es la confusión. Muchos pacientes, sobre todo pacientes mayores, cuando no tienen un buen funcionamiento, una buena función renal, pues tienen síntomas también cognitivos, están más confusos, se pueden concentrar peor, pueden pensar bastante peor. El sexto punto son las náuseas. Hay unas sustancias que se deben eliminar por el riñón. Cuando esas sustancias se acumulan en el cuerpo porque no se pueden eliminar por el riñón, pueden producirse náuseas, ganas de vomitar o vómitos. El octavo punto es muy importante, las arritmias. Dijimos al principio que el riñón controla la cantidad de iones en la sangre, sobre todo sodio y potasio. ¿Qué ocurre cuando estos iones están o muy elevados o muy bajos? Pues que el corazón no lo tolera eso muy bien y se pueden producir arritmias cardíacas graves, sobre todo por subidas y bajadas del potasio. Noveno punto, muy importante y muy llamativo, si queréis puedo hacer un vídeo solo de este punto. Es la espuma incrementada en la orina. Es normal que cuando orinemos haya un poquito de espuma, haya pues un dedo de espuma, es normal y esto depende de muchos factores. Si orinas de más lejos, con más fuerza, con menos fuerza, pero si la cantidad de espuma va aumentando con el paso de los días, no disminuye y va más, va más, va más, cada vez hay más espuma en la orina, puede ser indicativo de una cosa, de pérdida de proteínas en la orina. Y cuando hay una pérdida importante de proteínas en la orina, es que algo va mal a nivel del riñón, porque las proteínas, os imagináis que son importantes, todo lo importante el riñón no lo quiere perder. Si lo pierde, es que el riñón está fallando en su función. Está perdiendo cosas importantes por la orina, son las proteínas, ¿vale? Y puede ocasionar aumento de la espuma en la orina. El décimo punto, hematuria, ¿qué significa? Pues presencia de sangre en la orina. La orina normalmente no debe tener sangre. Así que si ves sangre en la orina, pues puede que haya un problema o bien en el riñón o bien en lo que está después del riñón, el ureter o la vejiga o incluso la próstata. Punto número 11, prurito. ¿Qué es el prurito? Es el picor, ¿vale? El picor. El picazón. Hay sustancias también tóxicas que se tienen que eliminar por la orina. Cuando se acumulan una vez más, al igual que producían antes náuseas y vómitos, pueden llegar a producir picor. También os lo digo, es difícil, es decir, la enfermedad renal tiene que estar muy avanzada, muy muy avanzada, para que produzca estos síntomas. Sobre todo picor, ¿vale? También pueden producir sabor metálico en la boca o incluso un olor a amoníaco en el aliento. Esto es por el mismo motivo, porque esas sustancias tóxicas no se han eliminado por la orina y se están acumulando en la sangre, produciendo estos síntomas que cada vez, por suerte, son más raros de ver, ¿vale? Porque se diagnostican antes las patologías renales. Y el último punto que voy a comentar, el punto número 14, es la hipertensión arterial. Puede que tus cifras de tensión arterial se disparen, por lo que hemos comentado, el riñón maneja el balance de volumen de líquidos dentro del cuerpo, por lo que si no cumple esa función, la tensión se puede disparar. ¿Y qué causas de enfermedad renal, de insuficiencia renal existen? ¿Cómo la dividimos los médicos? Pues existen muchísimas. Y nosotros tenemos una clasificación bastante útil, bastante práctica. Clasificamos las causas de deterioro renal en tres. Aquellas causas que afectan a lo que va antes del riñón, básicamente afectan a la cantidad de sangre que le llega al riñón. Al final, el riñón es un órgano que filtra la sangre, pero para que filtre la sangre le tiene que llegar esa sangre. Pues hay causas de que no le llegue insuficiente volumen, que no le llegue suficiente sangre. Y si a un filtro no le llega suficiente líquido que filtrar, pues no hay nada que filtrar y se deteriora el riñón. Estas causas son las llamadas prerrenales. Y aquí encontramos causas como la diarrea, sangrado, fiebre o deshidratación en general. Es decir, causas de pérdida de volumen. Las segundas causas se llaman renales. Se llaman renales precisamente porque afectan al riñón. Y aquí podemos encontrar multitud, desde enfermedades que afectan a los llamados glomérulos, que son como unos ovillitos microscópicos de vasos sanguíneos donde se efectúa ese filtrado glomerular. Por eso se llama glomerular, porque se efectúan los glomérulos. Y a veces hay lo que se conoce como glomerulonefritis, es decir, una inflamación de estos glomérulos. Hay patología autoinmune como el lupus que produce daño renal o fármacos que producen daño renal directamente. También una patología muy frecuente en deportistas que es la rhabdomiólisis. Hicimos un vídeo sobre rhabdomiólisis, muy interesante. Causas postrenales, es decir, aquellas que van después del riñón. Aquellas que ocurren porque algo va mal después del riñón. ¿Y qué ocurre después del riñón? Antes del riñón iban los vasos sanguíneos que llegaban al riñón. En el riñón estaba el riñón. Y después del riñón están las vías urinarias colectoras, uréteres, vejiga, uretra, que permiten la excreción de la orina. Cuando hay un problema a nivel de estas vías urinarias, a nivel postrenal, también se puede deteriorar el riñón. De hecho, frecuentemente lo hace cuando hay problemas como neoplasias de vejiga o de próstata, o más frecuentemente, por suerte, cálculos renales, piedras en el riñón que se desprenden del riñón y van a parar al uréter, al conducto que conecta al riñón con la vejiga, y por ejemplo lo obstruyen, ¿vale? Porque esa piedrecita se queda ahí obstruida. Así que chicos, causas prerrenales, causas renales, causas postrenales.